Entonces los alimentos que curan y que van a ser nuestros aliados, que van a ser nuestros amigos, entonces por favor come esto si estás en un proceso de enfermedad articular y quieres ayudar a reducir esos niveles de inflamación. Bueno, primero y como lo mencioné, muchos vegetales, la fibra, los antioxidantes como polifenoles, flavonoides que se encuentran en los vegetales, hacen parte de un grupo de sustancias que se conocen como antioxidantes y que nos van a ayudar a reducir esos niveles de estrés oxidativo que tenemos en nuestro cuerpo inflamado. Frutas de todos los colores, grasas saludables, recuerden que las grasas saludables desinflaman y si estoy en un proceso de inflamación, desinflamar va a ser una de las acciones más importantes. Aquí en el apartado de las grasas se me olvidó mencionarles por ejemplo una grasa muy famosa que es el omega 3 y que muchas personas por ejemplo consumen suplementos de omega 3. ¿Por qué se consume omega 3? Porque desinflama. ¿Y de dónde viene el omega 3? De las grasas, es una grasa saludable. Entonces recuerden que las grasas son amigas, no son enemigas. Las proteínas, recuerden también nuevamente entonces que esas proteínas por ejemplo hacen parte de nuestras fibras musculares, de las, el cartílago por ejemplo está compuesto de proteínas. Entonces si yo tengo en mi alimentación un consumo suficiente de proteínas, voy a darle información beneficiosa a mi cuerpo para que construya, para que repare, para que cree nuevos tejidos. Las especias, y es que existen muchas especias por ejemplo que pueden ser desinflamatorias también, la cúrcuma, el jengibre, pueden ayudarnos también, pueden beneficiar también los sabores de nuestras comidas. Entonces no le teman a las especias, que es lo único importante aquí, que siempre que las compremos, revisemos que sean ingredientes totalmente naturales. El huevo, el huevo también es una fuente de proteína, pero también es fuente de grasa saludable, y de esa manera nos ayuda también a tener no solo esto, sino un montón de vitaminas que están en la yema de los huevos. Entonces vitaminas del complejo B, nutrientes como la colina, que son muy importantes a nivel cerebral, van a ser también aliados. Y agua, el agua entonces hace parte de todo un proceso de hidratación. La osteoartrosis por ejemplo está asociada con procesos crónicos de deshidratación, y va a ser muy importante tener un buen consumo de agua. La osteoartrosis por ejemplo está asociada con procesos crónicos de deshidratación,